¿Ya has oído hablar del clitoris? Sábado 10 de marzo a las 8 de la tarde en el Teatro Olimpia de Villar el Río, Sirly Valentine, de nuevo en Villar el Río, una de las comedias más entrañables interpretada por Marina Delfa. Sirly Valentine, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en el Teatro Olimpia el sábado 10 de marzo a las 8 de la tarde, teatro con Sirly Valentine. La entrada es gratuita hasta completar aforo. Organiza y colabora la concejal de la Mujer del Ayuntamiento de Villar el Río y la Diputación de Córdoba. Para 15 días. Se la dejo toda aquí. Mi madre va a venir a calentársela y a descongelársela. Un poco de suerte, ni se dan cuenta.